Ojalá que les guste eso que se llama Maldito Vicio Para todos ustedes con todo cariño ASKIS Internacional, los descarados de la cumbia Esto es Maldito Vicio, dice ¡Adiós! ¡Adiós! Si la viación te hago por la vida Salgo muy temprano a bordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste Solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta qué es lo que me pasa Como las penas me miran vagas Saben que te callo y mueven la cabeza Saben que en ti estoy muriendo de dolor Como aficionado me siento muy solo Que si tú me hiciste quisiera morir Todos mis amigos intentan animar Saben que en ti estoy muriendo de dolor Maldita Vicio Maldita Vicio Te alejó de mí Maldita droga De tu carro ya no pudo salir Desde estos años Tenías mi amor Sin ti me muero Si me muero Me muero de dolor ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sufro! ¡Internacional Grupo Rotación! 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 ¡Cómo sufro! ¡Internacional Grupo Rotación! 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 ¡Internacional Grupo Rotación!